Bienvenidos a Sofas Valencia, la serie capítulo 15. Hola Pablo. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Estás haciendo por aquí? Mira, ahora mismo estamos comprobando todas las piezas del modelo Oster. El modelo Oster es un modelo motorizado que se compone de muchas piezas. Una de ellas son el piecero, otra es el asiento, la caja, luego lleva los brazos y también se lleva cheslón. Entonces, una vez comprobado, lo que hacemos es prepararlo, poner todos los anclajes y luego pasa a la fase del tapizado. Vale, pues muchas gracias. Un saludo. Hola Ana, mira, pues acabo de terminar ahora el sofá Oster. Y si quieres te explico un poco cómo funciona. Ahí, perfecto. Vale, pues mira, estos son los brazos que puedes personalizarlos si quieres. Cuatro botones, doble motorizado, carraca, como tú prefieras. Ahí está la botonera. Puede ser motorizado, puede ser en carraca, como prefiera la gente. Luego esto sería el asiento, donde iría el asiento con la espuma que quiera cada uno y personalizarlos como él prefiera. Con su faldón, donde va la peguera, que iría más debajo y se pegaría aquí. Luego iría ya a la caja, que es una pieza fundamental, que es donde va todo el mecanismo de hierro que va incorporado dentro. Luego ya iría ya montado con su cabecero, el asiento, la peguera, para ya el montaje del sofá. Vale, pues muchas gracias. Vale, a ti. Adiós, muchas gracias. Además, los clientes suelen incluirle algunos extras como el cargador USB en los brazos o, como en esta ocasión, un asiento calefactable. Aquí está nuestro compañero Marc, que se dedica al montaje de sofás motorizados, asegurando que todo funcione correctamente. Hola Quique, ¿qué estás haciendo? Quique no. Lo siento, es el hermano de Quique y me confundí. Corta, corta. Hola Javi, ¿qué estás haciendo? Hola Ana, estoy preparando los cabeceros del Ester. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Hola Quique. Hola. ¿Qué haces por aquí? Pues aquí estoy, enfundando un Ester. Pues el Ester es un sofá motorizado, que además es completamente desenfundable. Ah, ¿sí? Sí, mira. Aquí tenemos lo que sería el asiento, las riñoneras, las almohadillas y los cabezales. Aquí le pedí a Quique que me explicara cómo desenfundar y volver a enfundar un asiento para poderlo lavar, pero falló mi micro. Claro, te lo hago enseguida. Pues sería desaprovechar la cremallera y extraer la espuma. Para volverlo a enfundar, simplemente tendríamos que meter la espuma dentro de la tela y comprobar que las costuras estén todas en su sitio. Y esto lo podríamos hacer en todas las piezas. Riñoneras, almohadillas y cabezales. ¿Y cómo se montaría luego? ¿Bien? Ahora mismo te lo enseño. Pues mira Ana, ahora te voy a enseñar cómo desmontar el Ester para si queremos lavarlo o cualquier cosa. En primer lugar, tendríamos que levantar el cabezal, ¿vale? Que en este caso es doble motorizado. El cabezal es motorizado también. Y le quitaríamos las tuercas. Una vez quitado el cabezal, ya es más fácil quitar la riñonera. Que solamente tenemos que desabrochar la cremallera. Luego, para sacar el asiento, sería conveniente extraerlo un poco. Y así podremos quitar mejor el velcro. Ahora ya, en último lugar, podríamos sacar lo que es la almohadilla, ¿vale? Que solamente sería quitar la cremallera. Y así tendríamos ya completamente una parte desmontada. Lo que sería un módulo. Vale, pues muchas gracias. De nada. Te dejo volviendo la monta. Hola, chicos. ¿Qué estáis haciendo? Buenas, hola. No se nos han interrumpido. Estamos grabándonos a Gabbana con Xavi. A ver qué nos cuenta. Xavi, pues cuéntame. Pues nada, hemos sacado el modelo Gabbana. Y estamos haciendo los vídeos para las redes sociales, para YouTube, para los anuncios y demás. Este modelo, pues, es un modelo muy completo. Y además, como cuenta con pata alta, también tiene apoyo al suelo. Que es la novedad que nos faltaba en Sofás Valencia. Antes era una cosa incompatible que llevar a pata alta con apoyo al suelo. Y en este modelo ya lo hemos incorporado. Vale, chicos, pues los dejo grabando. Vale, chao. Gracias. Hola, chicos. Hola, Ana. Hola. Carmen, ¿tienes un ratito para mí y me explicas cuál es tu sofá favorito? Por supuesto. Pues Ana, a mí el sofá que más me gusta es el modelo Génova. Me parece el sofá más elegante que tenemos en la tienda. Es de líneas rectas y los respaldos me parecen súper cómodos. Están rellenos de fibra hueca siliconada. Son así mulliditos. Y el modelo incluye cuadrantes y los cojines riñoneras. Además, este modelo cuenta con las patas altas y es perfecto para que pase la rumba por debajo. Vale, pues muchas gracias, Carmen. A ti. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Y si quieres seguir conociendo qué ocurre dentro de Sofás Valencia, nos vemos aquí la siguiente semana. Un saludo. Adiós. Adiós.